La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Ciudad de Plasencia ha celebrado este fin de semana su aniversario con mucha ilusión, ya que son 22 años de vida con los que cuenta este colectivo. Celebramos el 22 aniversario de la Asociación de Amas de Casa y lo celebramos primero con una misa y a continuación iremos al Alfonso VIII y tendremos una cena. Con este motivo las usuarias y usuarios, además de invitados, acudieron hasta la Parroquia del Cristo de las Batallas para celebrar una misa de hermandad a la vez de dar gracias por un año más prestando servicios. Ya en esta parroquia la hemos hecho ya otro año, ahora mismo no me acuerdo cuánto, pero cada año lo hacemos en una parroquia y ya repetimos porque son 22 años y repetimos. Somos creyentes y si somos creyentes por supuesto tendremos siempre que ir, por mi parte, vamos a la iglesia a darle gracias a Dios por todo. En el aniversario hacemos una misa y también la hacemos el Día Nacional de la Amas de Casa en el puerto, a darle gracias y a pedirle a la Virgen, a la Primera Amas de Casa, a Nuestra Santísima Virgen del puerto. Además de las asociadas, el acto contó con la presencia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, junto a su esposa. También estuvo otra autoridad, como es el caso del concejal de Cultura, Ángel Custodio Sánchez, que también llegó acompañado de su esposa. Un respaldo desde la máxima autoridad de la ciudad que agradece a la Asociación de Amas de Casa, quienes desde siempre se han visto apoyadas por el Ayuntamiento. Siempre, siempre desde que se montó la Asociación de Amas de Casa, el Ayuntamiento ha estado con nosotros, siempre. Y desde aquí desde luego se lo agradezco los 22 años que llevamos con todos los alcaldes, sea del partido que sea. Y desde aquí desde luego le doy las gracias desde el primer día que se fundó la Asociación hasta el día de hoy. Un día festivo para estas trabajadoras del hogar que no saben lo que son los horarios ni los días libres. Y que en muchos casos, además de la familia, tienen que compaginarlo con otro trabajo. A pesar de todo, consiguieron hacer un hueco para poder festejar este día. Ya tenemos mucho trabajo, la verdad, pero siempre que se quiere hacer algo se hace. No hay ningún sacrificio, porque el celebrar 22 años que se fundó la Asociación de Amas de Casa es muy importante. Y yo desde luego, no soy yo sola, sino aquí han pasado muchísimas personas en la Asociación de Amas de Casa. Y yo desde aquí le doy un grato recuerdo a toda la Junta Directiva que han pasado, que han pasado más de 50 mujeres, que todas, gracias a ellas, esto sigue así. No por nosotras en ese momento, es por toda la Amas de Casa y por toda la Junta Directiva que han pasado. Esta asociación es una de las más numerosas de la ciudad y en la que prácticamente todos los hogares placentinos se ven representados de alguna forma u otra. Esto, y además su forma de trabajar siempre realizando actividades relacionadas con el hogar, el consumo y los usuarios, hacen de ella uno de los colectivos más queridos de Plasencia.